Hola, bienvenidos. Hola niños, una vez más a nuestra clase. Pero antes de empezar, permítame, voy a contestar una llamada. ¿Y saben qué tengo en esta caja? Tengo mi teléfono. Dentro de la caja está el teléfono. Hola, ¿cómo estamos? Vamos a empezar nuestro video número 7 para nuestros amiguitos. Sí, claro, ya vamos a iniciar. Claro, hablamos más tarde. Sí, hoy es jueves y mañana es viernes. ¿Te acuerdas que tenemos un juego de fútbol? Sí, y recuerda que después del viernes estamos en sábado por la tarde. Y el sábado por la tarde vamos a jugar. Gracias. Apago y pongo mi teléfono dentro de la caja. Hola amiguitos, hoy vamos a aprender algo nuevo. ¿Saben qué? Vamos a aprender sobre formas. ¿Pero qué son esas formas? Miren este libro que tengo acá. ¿Qué dice acá? Matemáticas. Entonces, en este libro, si fijan, pasan su dedo por acá y vemos que tiene puntas. Porque este libro tiene forma cuadrada. ¡Ah! ¿Pero qué pasa cuando un libro se rompe y se despega por acá? Usamos teipe. Pero este teipe tiene otra forma. Miren amiguitos, pasamos el dedo y tiene forma redonda. ¿Vieron? Es una teipa. Tiene forma redonda. Y este libro tiene forma cuadrada. ¿Y qué podemos encontrar dentro de este libro? ¡Ah! Dentro de este libro podemos encontrar muchas lecciones y muchos cuentos también. Pronto lo veremos. Sí, niños, recuerden. Dentro del libro hay muchas lecciones. ¿Ok? ¿Y qué había dentro de la caja del tío Tom? ¡Mmm! Había un celular. ¿Recuerdan? Dentro de la caja estaba el celular. ¿Ok? Ahora, voy a poner algo dentro de la caja. Hay un objeto dentro de la caja. ¿Qué cosa es? Escriban en nuestra página y pongan qué hay dentro de la caja. Bueno amiguitos, seguiremos aprendiendo más. Recuerden, 7 días de la semana y 12 meses en el año. Sí amiguitos, nos vemos pronto.